La docu-serie de Di María, de Angelito Di María, que se estrenó el jueves pasado en Netflix. La verdad que es un éxito, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos hacen una promoción que se llama Criticadores Anónimos, que es un grupo de autoayuda donde aparecen Toti Pazman y Martín Lieberman. Pero no son ni Toti ni Martín, es Tito y El Colorado, pero son muy parecidos. Vean lo que es el corte y después te cuento todos los detalles. A ver. Hola a todos, soy Tito. Hola a todos, soy Toti. La tenés adentro. Ah, sí, sí, la tengo adentro. Hoy hace tres años que pedí por favor que no lo pongan más a Di María. Pero seamos sinceros, entre el 2014 y el 2018 no aguantaban... Tito. Perdón, perdón. No les voy a mentir, pero tuve una recaída. El otro día me cayó la ficha de que no iba a jugar más y lo puteé. No. Perdón, pero... La última temporada jugó 58 partidos, 19 goles y 18 asistencias. ¡Qué hijo de... No, no, no. Yo le daba el balón de oro. Un tropezón no es caída. Gracias. ¿Querés seguir? Hace 951 días que dije que Di María no iba a ser recordado por nadie. Es él. Pero la verdad es que me la mandó a guardar. Me la mandó a guardar. Gracias por venir a esta nueva sesión y compartir sus progresos. Como hinchas de la selección, les voy a pedir a todos que hoy nos arrodillemos. Dios te salve, Di María. Lleno eres de gloria. El 10 de tu... ¡Madimaría! Algún día has ido a romper la pared. Te rompió la pared. La pared no. Rompió todo. Por favor, para, déjame. Porque tengo que decir que la venganza es un plato que se come. Te he hecho hablar. ¡Ay, mi corazón! Es, ¿viste cuando vos decís con moño? Porque, bueno, seguramente le habrá afectado como familia. No, y además, Jorgelina tiene una lista de los periodistas que han hablado mal. A ver, Toti y Lieberman son los primeros porque lo han criticado. Está la imagen en la docu-serie de Toti arrodillándose pidiendo que Di María nos quede más en la selección. Y, obviamente, esto no solamente a Jorgelina, sino también a los padres de Di María. A Diana, su madre, que ha hecho de todo para que Angelito sea lo que es hoy. Y en la serie está muy retratado esto. Flo Jovi, los tres capítulos, es muy emotiva. Aparecen los amigos, las hijas y demás. De verdad, vale la pena verlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Buscan actores que se parecen. Fuimos a buscar a Matías Lieberman. Hablé con Toti Pazman. Acá hay una polémica muy grande a Martín Lieberman. Así que veamos la nota de Lieberman y después te cuento lo de Toti. ¡Vale! Bien. Bueno, ¿cómo tomaste la promoción de la serie de Di María? ¿Lo viste? ¿Te avisaron? Obviamente, todo el mundo me escribió. ¿Viste, viste, viste? Hace 951 días que dije que Di María no iba a ser recordado por nadie. Es él. Pero la verdad que me la mandó a guardar. Vos sabés que yo te conto respeto y respeto a todos los que trabajan de lo mismo que yo. ¿Te molestó? No voy a decirte nada. Porque se dijo que Toti Pazman iba a demandar a la plataforma. Pregúntale a Toti. ¿Pero vos? ¿Tendrías las mismas intenciones? No voy a decir nada. No tengo nada para decir. Y cuando tenga algo para decir, lo voy a decir en mis medios. Yo soy periodista y voy a seguir siempre haciendo lo mismo que hago. No tengo otra manera de hacer periodismo. ¿Hablaste con las familias? Nada. Hablo con mis amigos. ¿Tú hablaste con Toti Pazman sobre esto? Toti es mi amigo. Hablamos todos los días, no sobre esto. El sábado viene mi cumpleaños. Toti es mi amigo. Pero lo que hablamos Toti y yo es nuestro. Gracias, Martín. A vos, a vos. Muy amable. Y perdoname. Bien, ¿te gustaría decir algo? Saludos para todos. Que estén bien. Bien. A la mujer de Di María, Di María, decir algo. Y un silencio dice más que mil palabras. La verdad que están ofendidos. El tema es que Jorgelina habló con Santi Esposato. Jorgelina contó una situación en la Copa América de que... Ay, felicitaciones a Santi, que ganó también. Sí, mejor movilero. Felicitaciones, merecidísimo premio. Bueno, justamente lo que le contó Jorgelina a Santiago es que está en una mesa en la Copa América. Toti se acerca a Jorgelina y a los padres de Di María y les pide disculpas. Jorgelina le dice... Qué bueno, qué buen gesto igual. Sí, muy buen gesto de Toti. Jorgelina dice, a mí no me tenés que pedir disculpas, le tenés que pedir disculpas a los padres. En ese momento, Diana, Diana es una mujer hermosa, yo la conozco, la verdad que... La mamá de Di María. Sí, una reina. Lo disculpa a Toti, lo mira, le dice, bueno, ya pasó, ya está. Y el padre lo mira y no dice nada. Y no le da la mano. No le da la mano. No le da la mano, justamente. Entonces, bueno, Toti, ahí se queda. Lo que pasa... Igual le hizo un buen gesto, me parece. Sí, sí, sí. ¿Quién te la distancia, no? Ahora yo lo estaba viendo y nosotros que trabajamos en el mundo de los espectáculos y que hablamos de las personas, no podemos equivocar. Por supuesto. Seguramente nos ha pasado, a lo largo de la historia nos hemos equivocado. Creo que está buenísimo poder decir... Fue una vez, el tema es, ponele que, no sé, podemos decir algo de alguien, aprovecho y le mando unas disculpas a Cris Banadía porque el otro día se malinterpretó algo. Yo dije que él no agarraba el streaming del cantando porque iba a estar Brenda y él no lo agarre trabajo porque va a ser otra cosa. Se entendió así, entonces aprovecho ya que me hiciste acordar y le mando unas disculpas al lado del tema. Bueno, Toti Pazman y Lieberman le dieron duro y parejo a Di María. Mucho tiempo. Y en la peor etapa de Fideo. Claro. En la peor etapa donde... Igual yo la verdad que no soy muy futbolera, pero sí he escuchado que en general muchas veces hablaban, sobre todo más los parientes de los futbolistas, que eran muy críticos los periodistas deportivos con los jugadores. Eran como, pero demasiado, la verdad que a mí no me consta. Pero le pasó, ¿sabes a quién? A Gonzalo Higuaín. Claro. Gonzalo Higuaín tuvo que retirarse del fútbol porque él sentía tanto bullying. ¿Se acuerdan ese gol que a Roque le pegó en el travesaño para arriba y que lo criticaron, le decían de todo? Bueno, a él le pasó, pero Di María se pudo reivindicar. A Gonzalo Higuaín no. Por eso digo... ¿Saben qué? Está bueno para ver la serie de Beckham. Sí. La serie de Beckham también cuenta eso, lo que viven, porque la verdad que obviamente que el fútbol es un fervor popular tan impresionante lo que mueve y lo que genera, que quizás a veces uno no se da cuenta que puede lastimar de esa manera. Lo de Beckham es tremendo. Recordemos que la selección dejó de hablar con la previa. Sí, en el Mundial de Brasil. No le contestaron. En el Mundial de Brasil. Y en el caso de lo que pasó con el video es que realmente... Ahí fue la peor crítica, ¿no? Claro. Hubo mucha hazaña contra él. Hay un momento más difícil. Y esto de decir, sáquenlo, que lo saquen de la serie. Sí, claro. O sea, una cosa es decir, juega mal, no me gusta, bling, bling, bling. Bueno, yo en ese tiempo... Otra cosa es la... Yo lo que digo, hay últimamente mucha difamación más que información. Sí. Eso es difamar a una persona. Eso no se hace, ¿viste? Claro. Yo sé que pidieron disculpas, tienen derecho. Pero como periodista no tenés por qué decir, ¡sáquenla! Pero ahora estamos hablando... Están jugándolo a nuestro mundo, ponenle, que no nos guste una obra de teatro, que no nos guste un programa, una crítica que podamos hacer. Pero debía decir, que levanten la obra, por favor. Que ya que no está la actora. Aparte era, es como una obra que es recontra, súper exitosa y un día vende dos entradas menos. Porque estábamos hablando de una selección que fue finalista del Mundial. O sea, que estaba en las instancias finales. No es que quedó afuera, ni siquiera en los octavos, ¿entendés? No, era una selección totalmente exitosa y que estaba puesto el ojo. No solamente en Di María, sino también en Messi. Fueron muy críticas. Imagínate que yo no soy futbolera, pero me acuerdo que en ese Mundial le escribí una carta a Messi porque me había nacido, no sé, decirle lo que los queríamos. El nombre de los argentinos. Estaba muy bonito. Porque fue tan fuerte lo que se vivía, yo sin ser futbolera. Son los mismos periodistas que... Me está escribiendo Toti. A ver, compañero también. Sí, compañero de la red. A ver, vemos el descargo de Toti y después voy a decir porque quiere aclarar algunas cosas Toti Pazman. Así que lo vemos y después aclaro. Bueno, salió la serie de Di María. Di María ya es lo más visto de Netflix en 24 horas. ¿La viste? No, todavía no la pude ver. Obviamente que el comercial que hicieron para vender la serie es una burla hacia mí, hacia Martín Lieberman. Pero bueno, también es cierto que el que a hierro mata, a hierro muere. Y bueno, fue la venganza de Jorgelina y hay que poner el pecho. Lo que es verdad, si bien en ese momento Jorgelina me escribió y bueno, yo le expliqué que era justamente, como lo decía el nombre del programa, el show del fútbol. Que no lo ponga más a Di María, por favor. Pedir disculpas. Ni flagelarse, ni nada. Por favor, más ella sigue con el rencor y con esas ganas de vengarse. Bueno, tiene derecho. Son las reglas del juego y bueno, hay que bancarla, no queda otra. Sí, acá el Caliviana, lo que pasa es que cuando él ve esos criticadores anónimos. Pero igual es una venta, es un corte que te da ganas de verlo. Acá me dice. La verdad que no sé quién lo hizo, pero... Lo hizo, lo aclaró Jorgelina Cardoso, lo hizo Netflix. Obvio, por eso. Pero es una venta que te da ganas de verlo. Antes que leas lo que está diciendo Toti, yo fui compañera de él también en Radio Delta. Y no nos olvidó que, a ver, Toti siempre hizo un show de periodismo deportivo. Lo hizo con Maradona, con el famoso, la tenés adentro, con el cual sacó un libro. Un libro sacó de él. No, bueno, tal cual. Y él entendió que esto era un show y se banca el vuelto. No así Martin Lieberman. Lieberman no se banca el vuelto. Bueno, acá Toti lo que me dice es que no va a iniciar acciones legales contra De María, pero sí se está asesorando con su abogado para iniciar acciones contra la productora que hizo este comercial que estamos viendo. Y Netflix. ¿Cuál es el tema? A él lo convocan. Pero pueden, porque no dice Toti Pazma. Bueno, pero sí. Pero así dice Toti. Cuando me arranca dice Toti y después dice Totito. Él dice, hola, soy Tito. Es el típico ejemplo de reuniones, hola, soy Tito. Y lo corrigen Toti. Sí. Acá lo que me dice... Todos como que lo confunden con Toti, pero él se llama Tito, el personaje. Ay, sí, porque Netflix recién se despierta el mundo. Bueno, acá lo que me dice Toti, que me dice esto, porque a él lo convocaron para este comercial. Es verdad, es verdad. Perdón, Lau. Lo convocaron. Arregló honorarios. Me dice que le pagaban mucha guita. Pero 24 horas antes de grabar esta promoción, le cambian el guión. Y él dice... Me bajó, dice. E hicieron lo que hicieron. Me voy del... Para hacer este comercial, criticadores anónimos. Pero lo que me habían propuesto era una frase que decía. Atención con esto, que es la que le cambian la frase. Claro. Hace dos años que no critico a Fideo. Los únicos Fideos que critico son los de mi suegra. Cuando me pasaron el guión final, me bajé y eso que me pagaban muy bien. El guión final debe ser este. El guión final, el que se ve. El tema es que él me dice... Sí, porque el otro es como... Él aparece en la docuserie. Sí. La docuserie la produce Agustín Pichot. Y yo lo que le pregunto. En la serie me hizo una nota la productora de Pichot. El comercial es otra cosa. Pichot del Puma. Sí. Claro. El comercial es otra agencia asociada a Netflix. Nada que ver con la serie en sí, me dice Toti. Contra la serie no tengo nada. Pero sí me jodió lo del comercial y cómo se manejaron conmigo. Igual, perdón, no está en posición para mí, lo pienso yo, de decir nada. Para mí, chito la boca. Porque si vos me decís una vez, bueno, te lo puedo entender, pero José recién decías, él hace un show. Sí, hizo un negocio en realidad, porque Maradona fue el primero que le marcó la cancha diciéndole lo que le dijo. Y me parece que Di María, encima, por el estilo de persona que es, porque no es solo, yo busco todo, digamos, no solo lo futbolístico, sino la clase de persona que es. Y la verdad, algunos periodistas deportivos, algunos en general, como decís vos, son tremendos lo que sigue esa frase que decís vos. Me parece que ya se pasan, digo, es muy fácil. Deja de ser una opinión. Claro, estar sentados criticando, a ver, no hacen nada. Los otros se convierten en héroes. Hago una diferencia, perdón, ¿no? Pero hago una diferencia entre Toti y Maradona. ¿Qué te hizo Lieberman? Porque lo odiás. No, no me hizo nada. Lo que sí creo es que Toti, desde algún lugar, siempre hace un show, y se sabe que hace un show y que exagera el personaje. Pero Lieberman lo hacen desde un lugar de corrección periodística. José, todos hacemos show también. Desde corrección periodística, perdón, que hace que justamente sus palabras tengan un peso diferente al que tiene Toti. Entonces, ahí yo hago la diferencia. Y la sostengo cuando Toti va y pide disculpas y Martín Lieberman dice que no habla. Toti aparece en la serie, en la docu-serie aparece Toti Flor. Y él, de alguna manera, se reivindica. Y esa serie está avisada por Netflix, por Jorgelini y por Angelito. Lo que pasa es que lo que pasó en ese Mundial de Brasil fue muy fuerte. La verdad es que pasan tantas cosas en este país que uno se va olvidando de las cosas. Pero para que ellos hayan decidido no hablar con la prensa directamente, en un momento delicado, porque en un momento de muchísima presión, donde deberíamos apoyar, donde debería haberlo apoyado, qué sé yo, con otro tipo de mensajes, hay que convivir con eso también, con esa presión. Porque me parece que cuando tenés ese nivel de exposición, y esa carga y esa presión de jugar, aparte llegaron encima a la final. Flor, se le criticaba a Messi que no cantaba el himno. Se decía que él no representaba a la Argentina. Toti, nosotros nos peleábamos al aire fuerte, porque obviamente yo lo defendí a Messi y él lo desfenestraba. Y mirá ahora. Fue muy duro. Bueno, todo vuelve, querido.